El frío se empieza a sentir, algo está cambiando La armonía se puede percibir, todos compartiendo Las divisiones que dan atrás, las diferencias y las guerras Es tiempo de celebrar, reflexionar y perdonar Nuevo año se acerca, nuevas bendiciones y metas Me esperan, suenan cascabeles, cuatros y trompetas Indicando que es Navidad, todos compartiendo en familia Es Navidad, se respira la alegría Es Navidad, sentimiento de paz Es Navidad, todos celebrando el nacimiento de Jesús Todos celebrando el nacimiento de Jesús Unos hermanos que cantan, a una voz se pueden escuchar Y una brisa que anuncia, que el año está por acabar Unas estrellas que brillan, adornando la luna y el cielo Reflejando una luz, que me alumbra en el camino Jesús, es el significado de la Navidad Es Navidad, todos compartiendo en familia Es Navidad, se respira la alegría Es Navidad, sentimiento de paz Es Navidad, todos celebrando el nacimiento de Jesús J-Tang, el que no se quita Olando, el que el especialista Shadow Kid y Reborn Music Les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo Siempre recordando que el verdadero significado de la Navidad Es el nacimiento de Jesús Yeah, J-Tang El frío se empieza a sentir Algo está cambiando La armonía se puede percibir Todos compartiendo Las divisiones que dan atrás Las diferencias y las guerras Es tiempo de celebrar Reflexionar y perdonar Nuevo año se acerca Nuestras bendiciones y metas Me esperan Suenan cascabeles, cuatros y trompetas Indicando que Es Navidad, todos compartiendo familia Es Navidad, ah, se respira la alegría Es Navidad, ah, ah, sentimiento de paz Es Navidad, ah, ah, todos celebrando el nacimiento de Jesús Adiós 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 Gracias por ver el video.